Sí, muy buenas noches. Primeramente le debo decirle que me soy totalmente contento, agradecido de que ustedes estén dando el respaldo tan contento y tan importante. Pero es mi familia que está por ahí, mis pocas, mi hija, que cumple hoy años. Y es un día especial para mí, porque es un día especial para una persona que yo anhelo, que yo quiero muchísimo y que se ha convertido en la luz de mis sueños. Más que mi motocicleta está por ahí. Felicidades, mi amor. Yo pensé que cuando se decidió hacer esta actividad, lo hicimos con un propósito. Es propósito, es tocar con nosotros. Todos los que están aquí han pagado una entrada y por eso creo que han decidido venir aquí a Vilar. Cuando decidimos la actividad, entendimos que era pertinente, en primer lugar, buscar una orquesta, y apetizar esta fiesta, y que fuera una orquesta que llenara su cometido. Y hoy estamos invitando aquí a este escenario para que disfruten con una orquesta más privilegiada, que la más demandada aquí, en el área de Nueva York. Porque, Manny Manny, a mis venceres es la orquesta que el Nueva York logra que todo y cada uno de ustedes, lo que le gusta el merengue, la boateata, lo que le gusta el som, lo que le gusta la salva, lo que le gusta el reggaeton, lo que le gusta lo que sea, Manny Manny, a la tachera. Oca, entonces, en este caso, yo creo que la persona es privada para poder amenazar esta actividad, y a Manny Manny, pero les voy a decirle algo. Yo creo que ustedes no llegaron aquí para ver, a cuando ven, escuchar el pulpo. Ustedes tienen aquí a bailar, y pagaron por bailar. Pero les voy a decirle algo. Les pido solamente que, por favor, además de acompañarme en esta actividad, entiendan que la política no puede desvigarse de ninguna actividad que cotidianamente nosotros realizamos. Y aquí estamos, para buscar maneras, para buscar fórmulas, para garantizar, de que el juez, el regale de Antino Medina, que es el actor principal. Y aquí no hay, en los jóvenes que han ido, en los jóvenes que hay, creo que también es el equipo de aquí. Y los otros hijos, jamás nos nos lo harían. Quiero que nuestro país vuelva a caer en manos del pueblo de Bahía y del pueblo de Bahía. Y si ellos no nos perdonarían esta decisión, tenemos que actuar para garantizar que ellos se sientan altamente satisfechos para completar decisiones. Y desde aquí les digo, no hay manera de permitir de que el pueblo se vuelva a gobernar. Agradezco a todos los candidatos que están aquí, agradezco a Manny Verán, que es la compañera y compañeras del hosting, que están aquí de hoy, y a todos los candidatos del hosting, porque de alguna manera me han mostrado su amistad, su afecto y su anhelo para nosotros. Yo jamás podría fallar de personas como ustedes, que se han pintado a caer en vosotros. A veces la vamos con ustedes ahora, mañana y siempre. Y a California, a la gente. ¡Muy bien, compañeras, compañeros, con el próximo de los invitados, por el partido de la Asociación Mexicana. Gracias a todos. Gracias a todos. Y a todos los candidatos, gracias por todos ustedes. Gracias, Raúl. Voy a llamar a aquí para que presente la ocupación, periodista y presentador internacional, Andi Salas. Andi, por lo que quedan adelante. Siga la voz. Gracias a Marrobel y a ti Félix La invitación Quiero también dar la gracia a Joaquín Joaquín Quien hace posible Que nuestro queridísimo comandante Estés educando Por el camino pertinuosamente musical En cuanto a escala Imaginación Publicitaria Mis medios están actuando Y desde hoy empezamos Así que estamos grabando Vamos a sacar las manos de donde la tienen Levantenla A donde tenga que se lo mantenga Arriba, 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 arriba Arriba la bandera En el corazón En el corazón En el corazón Arriba, 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 arriba